Y les quiero anunciar que evidentemente los resultados no nos son favorables. Decirles también que las tendencias favorecen a Andrés Manuel López Obrador, a quienes le damos una felicitación. El Bronco, el polémico independiente que no logró ser presidente. Jaime Rodríguez Calderón quiso hacer historia y convertirse en el primer presidente independiente de México. Sin embargo, no logró conquistar al electorado. Logramos evidentemente una proyección que quizás llegaremos al 7, 8%. Esta es su historia. El camino que llevó a Rodríguez Calderón hacia la boleta electoral no fue sencillo, pues desde el inicio de su candidatura estuvo en la polémica. Para empezar, Rodríguez Calderón tenía que recolectar más de 800 mil firmas para poder ser registrado como independiente. Y aunque lo logró, el INE detectó que más de 350 mil apoyos que presentó eran irregulares. El Bronco no se quedó con las manos cruzadas e impugnó la resolución del INE ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, instancia que autorizó la candidatura del Bronco por considerar que el INE no le otorgó el derecho de audiencia. La decisión de la máxima instancia electoral provocó una cascada de críticas. Pero por mandato del tribunal no importa. Siguiendo con los problemas, en lo que sí estuvieron de acuerdo el INE y el Tribunal Electoral fue en que el candidato independiente incurrió en varias travesuras para conseguir las firmas necesarias para su candidatura. ¿Qué travesuras? El Bronco utilizó a servidores públicos en horario laboral cuando era gobernador para conseguir firmas. El proyecto da cuenta de que 652 servidores públicos, en vez de cumplir con su trabajo, se dedicaron en días y horas hábiles a la recolección de firmas de apoyo para Rodríguez Calderón. Además, trianguló recursos entre simpatizantes y personas morales para su campaña. La consecuencia, una multa de 739 mil pesos. Al igual que cuando era candidato a gobernador, el Bronco decidió hacer su campaña por redes sociales a través de spots en YouTube, streaming de sus visitas a parques, mercados y plazas públicas, además de cientos de posteos en redes sociales. Tengo Facebook y es gratis. Un día decía que iba expropiar Banamex y al otro día afirmaba que disminuiría el ISR y el IVA. También habló de azotar delincuentes, mochar manos a políticos corruptos, aplicar la pena de muerte a secuestradores y violadores y, bueno, algunas propuestas eran más serias como respetar los derechos de las minorías y tener jornadas laborales de cuatro días. El Bronco también llenó de color y momentos chuscos esta campaña. Pero sin duda, el momento cúspide fue la propuesta de mochar manos a funcionarios corruptos. El que robe hay que mocharle la mano. Aunque el candidato no tuvo el monopolio de los ataques, también a él le tocaron, pues durante sus mítines no fueron pocas las veces que fue confrontado por la forma en que llegó a la boleta electoral. ¡El perigüente electoral! Jaime, ven te sentáñese. Déjame, déjame, no te preocupes. Si aguanto a mi vieja que no aguante esta. Y cómo olvidar el momento en que lo confunden con Lupe Esparza, vocalista del Grupo Bronco. Pese a las propuestas, momentos divertidos y bromas, su candidatura jamás logró despegar. La candidatura del Bronco fue histórica, pero no fue suficiente para convencer a los ciudadanos de que sería la mejor opción para gobernar México. Por lo que ahora, según lo que él ha dicho, regresará a terminar su gestión en Nuevo León. ¿Habrán terminado las aspiraciones presidenciales del Bronco?